Bochorno absoluto de Terelu Campos con una brutal denuncia que la deja pálida. Ayer era una espectadora la que, invitada por Carlos Lozano a su sección móvil, humillaba por completo tanto a Carmen Borrego como a Terelu, y hoy alguien que no únicamente la ha visto desde casa, sino que ha trabajado con ella y que ha tenido un contacto estrecho, es la que la pone de vuelta y media con una brutal denuncia. Ahora sí, una de las invitadas al Sálvame Media Fest y compañera de actuación de Terelu describe el auténtico infierno que ha sido compartir escenario con ella. Bajo el título Mi experiencia en el Sálvame Media Fest, esta profesional del drag denuncia la mala actitud e incluso grosería de Terelu Campos. Desde el principio confiesa, me sentí bastante incómodo con la colaboradora, a diferencia del resto de tertulianos con el resto de drags, Terelu no mostró el mínimo interés, ni trató de entablar conversación, ni establecer confianza alguna que hubiese sido crucial de cara al espectáculo. A pesar de explicarle en repetidas ocasiones que no iba a pasarle nada, y que no habría ningún problema, se negó en rotundo y de muy malas formas a que la maquillara tapándole las cejas, cosa que impidió un nivel drag. Además, se negó a usar productos que no fueran los suyos, y quiso maquillarse ella misma en varias ocasiones, lo cual perjudicó mi trabajo. Ante tremenda situación tuve que retirarme y me planteé seriamente abandonar el Sálvame Media Fest. Solo ahí se acercó a mí de manera más amable y tras hablar retomamos la transformación, aunque nuevamente bajo sus condiciones y preceptos. Una confesión que demuestra el carácter déspota y de diva de Terelu detrás de las cámaras.